¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Allah, 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 dituyu bifuwe, do권as novio, todo por unirse, adió ain't nocear, esta al retrouvera sonorangidad, Ateito ya infisibu, si Oshigaga evayé Y ronto basi Jojula Y ronto basi Jojula Afrikafe Nuboloku Consibita Oparami, Ita Onirami Obala, ojokwoyifu nunga basi Sobodo kombeni somo Kikida y tolodono Atyonu lomba chedrambe I doye nikwileyechevon Y atansi tomo a damon Poponfoye lo mato Poponfoye lo mato Olooni koloma chedrambe Obati yo nikwile Depito ma lo kwin Obato basiri araye Imole, lori imole Nurooni fawko nurin Obata kawunile juere Duduni, adibu kwaako Ogani, aboguruju Obati esi, olori aye Oromo ni shepayati Oye, narepe ala Ala, ala Tidwobifu eoho nisheiyanu Ala, ala Tidwobifu eoho nisheiyanu Ah, umuni yazi ala Emi wariri ala Tukworo kwawe ala Oba ala kpala ye Ala kpala ye Tosola yeru ala Ala funfuko ala O nikamaji ala O nikamaji ala Pasitumamu ala O nikamazu ala Pasitumaji ala Tidwobifu eoho nisheiyanu Ala, ala Tidwobifu eoho nisheiyanu Obolude aye alao Adima qebifishe Obolududomare Obati kikikisha Obati kinksu ki Inte Obatodobimu Alifu Ala, o Ala Tidwobifu eoho nisheiyanu Ala, ala Tidwobifu eoho nisheiyanu Adi apuale, katili, adi apuale oma adiani, bisimi kala humo Bisimi kala humo, olupo en la coco, bodo kuya bibelo, mungongo yi wala kopi Abani dama je vieni, abani dama je vieni, abani solotipa Abani dama je vieni, 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 abani 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 je vieni, ab ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pente за con nosotros La Urabi, Monsando, Lero, Lero Oshapo, Manti, Eloto Egan arawoni, wawawawusi, para conra arawon Irueja, korek, pete 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sara! 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 ¡Sara!